Bienvenidos a uncomo.com En este tutorial os enseñaremos como hacer un servilletero muy romántico Para ello necesitaréis Un rollo de papel de váter que esté acabado Un lápiz Unas tijeras Una servilleta Y cartulina Primero de todo dibujaremos un corazón en la cartulina Cuando esté dibujado lo recortaremos Ya tenemos el corazón recortado Ahora cogeremos el rollo de papel de váter y lo cortaremos por la mitad Podéis hacerlo con las tijeras o con un cúter Una vez hayáis cortado el rollo por la mitad Lo apartaremos y volveremos a coger el corazón Y aquí podemos escribir lo que queráis O un mensaje o el nombre de la persona querida Nosotros vamos a escribir Pablo Ahora solo nos quedará Pegar el corazón En el rollo Así Para pegarlo Pondremos un poco de pegamento líquido en el centro del corazón Y lo pegaremos en más o menos el centro del rollo Como he utilizado pegamento líquido esperaremos hasta que se seque Durante unos minutos Ya hemos esperado unos minutos y tenemos perfectamente pegado el corazón a el rollo Al medio rollo de papel de váter Y ahora lo único que nos faltará será coger la servilleta Enrollarla Y introducirla dentro del servilletero Ya tenemos un servilletero perfecto para una cena o una comida romántica Espero que os haya gustado Gracias 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 por ver el video.